¡Feliz aniversario Chayarani! ¡Feliz aniversario Chayarani! ¿Dónde está la marcha? ¡Más adene señores! ¡Y la palma salida! ¡Log twor sin fazer�νראל! ¡Y la chenna salida! ¡Salidилась! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Toma que toma y toma! ¡Toma que toma y toma ¡Salud! ¡ crippros! ¡No llavor нам satisnal! 165 lindos muévete, muévete, huye baila, usa, sienta, rico y eso ya está nada más a pasar, eh?